Música Es que, si no lo hago así lento Eh, no, vamos a morir Y me estoy muriendo de sed Ni un dispensador de agua, en serio Vamos a mitad de salud ya Ya vamos a tener que empezar a apurar Ya es lo último esto Estamos Tengo miedo Tengo miedo porque no sé la cantidad de bichos Que va a haber ahí adentro Por más que estemos en una zona tranquila aquí 100% vamos a tener que pasar por algún lugar Jodido para poder Escapar Y eso ahí debe ser el mismísimo infierno Tengo que ir para acá nomás A ver Es que tranquilamente nos podemos quedar aquí un buen tiempo Aquí afuera, pero claro Vaya un momento que vamos a necesitar comida, agua Claro, a esto no puedo entrar No puedo romperlo tampoco Necesitamos que los zombies me ayuden aquí A ver si llamamos la atención de alguien Nada No quiero gritar Voy a intentar susurrar aquí A ver si hay alguien De alguien en la vuelta de esa ventana Voy a correr un poquito Si llamamos la atención Bueno, realmente estamos encerrados En una prisión Está cumpliendo su función, boludo Necesito que se muevan zombies hacia ahí Porque no puedo salir por ningún otro lado Aquí hay otra puerta Pero claro Seguimos necesitando zombies para poder ir ahí Eso ahí adentro está repleto de zombies Ok, se están moviendo todos para allá Sí, creo que están yendo hacia algún lugar Romperán esa puerta ahí ¿Hay rebuscar aquí? Espérate Oh, para, para, para Que podemos hacer algo Quizás por ahí encontramos alguna piedra Encontramos algo como para poder defendernos O romper esa puerta No sé Acá no hay ningún contenedor Hay unos tachos de basura ahí Una bolsa, bien Me sirve como contenedor Catarra y otra bolsa de basura Me está dando sed ya En lugar de gritar aquí al lado Y que el grito llegue hasta ahí adelante Vamos a tratar de gritar un poquito lejos aquí Así tratamos de llamar a estos Y no tantos de adentro de la prisión Esto se puede complicar bastante Pero necesitamos que la rompan Dejarlos que rompan eso Y después nos vamos moviendo nosotros Ahí están Ok, vienen solamente cuatro Esto lo podemos manejar pero muy bien Voy a tratar de llamar uno Eso Lo alejamos un poquito del grupo Y lo matamos solo aquí De acá vamos a ir sacando cosas para Equiparnos quizás Ahí ya se tenía un reloj Por ejemplo Necesito algo con que golpear Bien Ya tengo hambre y sed Espero que tengan algo para mí Esto es bien ¿Reloj? Vamos a ir limpiando de a poquito me parece El tema es que cuando estemos Un poco más apretados de comida y agua ¿Dónde carajos vamos a tomar? Ese es un problema Quizás empiezo a llamar zombies Que no debería Policía que acabamos de matar Puede tener linterna Nos vendrá bien para la noche Porque dudo poder salir de este lugar Rápido Un cuchillo de mantequilla Bueno Me está jodiendo que usted tenía linterna Y tiene todo el kit de primeros auxilios Buenísimo Por ahora no me sirve Pero en un rato Uy Me va a servir Creo que los zombies rompieron Las puertas estas de Barrotes Pensé que tiraban Tubos metálicos O barras metálicas Pero me parece que no Hunda Creo que lo que tenemos que hacer Es ir limpiando de a poco nomás Me acabo de cansar Así que vamos a Retroceder un poquito Y bien Vamos decente Acabamos de encontrar Iluminación Va a la noche Aunque Debería tener energía Esto Nivel 2 de sed Alguna carillita que haya por ahí Vamos a utilizar Puede ser No tendría que haberme adelantado tanto Me parece Tirarnos hacia atrás Separarlos un poquito Eso Son pocos No se caen No se me rompió el cuchillo No 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 Estoy gastando toda mi stamina Mientras los estoy empujando Bien Estamos estamos Costó un poquito pero Estamos bien No se que tanto vamos a tardar En entrar ahí Y poder Agarrar algo de loot La verdad No se si hay loot enseguida Si vamos a tener que Entrar Movernos mucho ahí adentro Porque Vi unas estanterías Y unos lugares Para ahí atrás Pero Todo lo que tenemos que atravesar Para llegar ahí Es una barbaridad Bien 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 No hay tantos aquí Pero creo que hacia arriba Había un montón allí Uy Acabo de complicar Un montonazo Vamos a seguir matando De a poco nomás Me queda otra Estos policías Podrían darme algo Pero Los guardias Esto Ninguno tiene Una tonfa Nada Se acaba de alcanzar Unos cigarros Bah No tengo ningún Trite Ni positivo Ni negativo Así que No nos van a hacer falta Ahí estamos Eso porque no le puedo pegar A estos zombies Increíble Don boy Please Me está tarjeteando El El crawler Y no me deja pegarle A los otros Dios Estoy matando Esta cantidad de zombies Simplemente Para poder entrar A la primera habitación No me quiero imaginar Lo que me espera Más ahí Más adelante Son casi las 10 de la noche Se nos viene La oscuridad No tengo para comer Ni para tomar A ver si puedo avanzar Un poquito Aunque sea Dios No man Y anda a saber Por donde carajos Tenemos que irnos El no conocer la presión Me va a joder un montón Porque no voy a saber Por donde agarrar Que caminos tomar Me voy a dejar esto aquí Esto creo que no tiene Absolutamente nada Que me pueda servir ahora Así que Dropeamos la bolsa Tratamos de alumbrarnos Nosotros con esto Es que Si no lo hago así Lento Nos vamos a morir Dios No Voy a tener que separarlos Me estoy cansando Lo mejor no tengo Como pegarles No tengo absolutamente Nada para pegarles Pero que ni siquiera eso No tengo nada Con que pelear Una radio Pilas Que me van a servir Para mi Para mi linterna Bien Quiero un cocinero ahí Espero Tener algo de suerte Que me tire algo de comer O algo de tomar Sería espectacular A ver Mi casa Es aquí afuera No, no tiene nada Analgésicos Me sirven Bien Nuestros proveedores De loot Van a ser los zombies En este inicio Oh, una tonfa Bien Buenísimo Oh, esto ya es un avance Espectacular Mirá que He matado polis Y ninguno traía tonfa Al fin Bien Pero esa tonfa No la voy a utilizar Para golpear todo el rato Vamos a utilizarlas En ciertos momentos Nuestra mejor arma Por ahora Va a ser Nuestros pies Así que vamos a ir pisando Por ahora Calzado Lo podemos cambiar La tonfa Tenemos solo una Hay que aprovecharla Acá ya no necesitamos linterna Porque hay luz Ok De a poquito Estamos bajando Esa cantidad de zombies De ahí adelante Como necesito Que me traigan Otra tonfita Perfecto Descansamos un poquito Y ahí vamos Uy, ese tiene un destornillador Bien Eso me puede servir un montón Espectacular Destornillador Nice A ver si Tiraron algo Un mechero Por aquí De a poquito Estamos juntando cosas Lo único que me preocupa A mí ahora Es el tema Comida Y el agua El agua principalmente Que es lo que nos va a matar Más rápido Si no No lo tratamos La deshidratación Te mata bastante Más rápido Que el hambre Lo que podría hacer Es ir a sestear Un ratito La verdad Bueno Vamos a ir a dormir un poco Ah, no es seguro Me estás cargando Porque me están viendo De las ventanas Ah, sí, sí Aquí sí Esta zona Está bastante Más limpia Yo creo que asegurando Esta zona Y pudiendo Quedarnos aquí dentro Sería espectacular Es un avance Es un avance Quizás hoy mismo Logramos avanzar Un poquito dentro De la presión Ponemos la tonfa En la mano Le pegamos a este Ahí estamos Bien Este puede ser Nuestro salvador Vení No tiene nada Vos, bueno Ahí estamos Espérate Ah, una pistola A ver Pistola Que No hay chances Es muy peligroso Empezar a disparar Uh A ver si tenemos Otra Vitaminas Perfecto Otra linterna De ahí Esa le vamos a sacar Las pilas Bueno Las cosas súper básicas Las estamos consiguiendo En los zombies La estamos cocinando Por esto es bueno Por esto es bueno La tonfa Y no malgastarla Porque cuando son Un montón Le podemos sacar Mucho provecho Está dando un poco de calor Eso es muy malo Va a acelerar La deshidratación Eh Pues ahí está Nivel 3 Cuidado Y vamos a terminar Muriendo por eso Así que lo que voy a hacer Es sacarme estas medias Me voy a sacar esto aquí Vamos cocinero Vos podés Este es tu momento De brillar Amigos Vamos No tiene nada Puta madre Bueno Cada vez te está quedando Más complicado esto Hambre 3 también tengo ahora Dios No sé si arriesgar Y tratar de ir allí Eh Vamos a tener que pushear Porque Si no me voy a terminar Muriendo Vamos a hacer que vengan Y tratar de Uy Estoy llamando más gente Adentro de la habitación Esto está cada vez Pintando peor Eh Que ninguno de estos zombies Va a tener algo para tomar Me imagino Tengo mucho A no ser que salga un cocinero Y Me tire un Refresco Esto de naranja Que a veces tienen Una llave Estaba pensando Deberíamos agarrar Llaves Del edificio Si llegamos a toparnos Con alguna cuerda Ya las vamos a poder abrir Uno Si Acá mira Perfecto Vamos a tratar De parar De usar un poquito La tonfa Ahora Porque Ya está A mitad De salud Vamos Oh Tranquilizantes Perfecto Eh ¿Dónde estás? Acá Buenísimo Y Me estoy muriendo de sed Cada vez Estamos más cerca De tener que correr Hacia adentro Y Buscar una ganilla Y ahí es cuando Se puede terminar todo Decime que hemos Limpiado un poquito Más aquí Ok Quedan un par ahí Voy a tratar De avanzar Eso Esta tonfa Me está viniendo Pero espectacular Amigo No Van saliendo más De las habitaciones Ahí Voy a tratar De no apurarnos Tanto Tanto Eh Nice Me viene muy bien Me vendría mejor Un Algo para tomar Dios No veo nada No Me acerco aquí Salen todos Amigo Ok No hay muchos No hay muchos aquí Y esto es toda Una maldita biblioteca No puedo creer Que no hay nada Absolutamente Nada Para una canilla Ni un Ni un dispensador De agua En serio No me digas ¿Qué hago con libros? Che Hemos limpiado bastante Hay una barra de metal Ahí ¿Qué es esto aquí? Que tenemos la Tenemos la llave ¿Verdad? No No me digas Tiene que haber Un Algo para tomar Canilla 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 No hay canillas Aquí Aquella cantidad De zombies Se nos va a venir Por encima No Hay un montón Ahí adelante Creo que vamos a tener Que agarrar Para el otro lado Bueno Ah ya salieron todos Y salió un cocinero Va a tratar de apurar El cocinero Que venga Vamos Vamos No tienen nada Creo que viene Más gente Si rompieron La otra puerta Está bajando Muchísimo La salud Vamos a mitad De salud Ya No Si salieron Un montón De ahí Porque en cualquier momento Me voy a empezar A morir de hambre Y Yo no encuentro Ni un Ni una fuente De agua A ver si empieza A llover Ay no La tonfa Empieza a llover Lo que podríamos hacer Es tomar agua Del Del piso Te digo Si llueve bastante Viene uno Con una carterita Ahí No me sirve La cartera Bueno Me podría servir Pero Si tiene algo dentro Tiene comida Una pena Que no tenga Para tomar Porque me parece Que pueden salir Con agua A veces Si llego A encontrar Más comida Nos salvamos Porque alimentarme Bien Me va a subir La salud Y va a evitar Que me muera De hambre Vamos a tener Que empezar A apurar Vamos a tener Que empezar A apurar Porque me está Bajando demasiado La vida Vamos a tratar De tirar Para la otra Habitación Aquí Aquí había algo No había nada Vamos a hacer algo Vamos a encerrar Este zombie aquí Vamos a encerrar Este aquí Que no me molesten Vamos a encerrar Este otro aquí Uff Hay más ahí Por favor Que haya algo Por aquí A mí Una radio Hay más hombres Ahí adelante No hay nada Un casco Otra linterna Que esa linterna Me viene bien Pero no me viene bien Si no tengo Si estoy muerto Mierda Me suena Que en esta zona No No hay absolutamente Nada Que me pueda ayudar Bien Bien Me acaba de dar Sueño Vamos a tratar De tirar Estos zombies Para acá Espérate que me voy a terminar Matando No La hice mal No debería haberlos Traído para un lado A ver Me estoy muriendo ya Es que ya Es lo último esto Oh Hay Hay cosas ahí Bolu Hay una maldita cocina Justo ahí Bien Hay una maldita cocina Bien A ver si puedo Esto ya es Lo último Que intentamos Bien 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 Estamos bien Estamos bien No pasa nada Ok No hay nada Por aquí tampoco Bolu En serio No hay nada Para tomar Es una broma ¿Verdad? Es una broma Es una broma Es una bromista mala Todavía tengo la hemorragia Esa No entiendo nada No puede ser Que acá no haya nada Ah sí Aquí hay una Dale Oh my god Oh dios No puedo creer Que me acabo de zafar De eso Necesito Curarme la hemorragia No puedo curarme la hemorragia No puede ser Que esté vivo No tiene sentido Dios Amigo Estoy vivo Ok Reiniciamos Empezamos Empezamos otra vez Empezamos otra vez Bien Ya sabemos Donde hay agua Ya sabemos Donde hay una cocina No sé si había algo más Pero la cantidad De zombies Que hay para ahí No tiene ni sentido No estamos a salvo Todavía Pero ahora Tenemos un poquito Más de cosas Tenemos una barra de metal Bien Tenemos vitaminas Vamos a descansar Un poquito Y ya dormimos Y claro Es que necesitamos También Eh Encontrar algo Para comer Bolu Necesitamos encontrar Algo para comer Porque hay que curarse De eso Todavía no estamos 100% Me está jodiendo Que acabo de encontrar Un insecto Una oruga A ver No dice peligroso Sin cocinar Hay algunos insectos Que dice eso Y Y obviamente No hay que comerlos Donde ya tenemos Limpio Algunos zombies Habría que buscar Más basuras Más tachos De basura Porque Pueden aparecer Insectos Y la verdad Que me vendría bien Comer alguna cucaracha O algo Ok Tenemos esto Tenemos esto El destornillador Me voy a comer Me voy a comer La oruga No hay otra Es lo que hay Boludo Vamos a dormir Un rato Y al otro día Intentamos Limpiar Ya sabemos Un poco El mapa Entrando La puerta A la izquierda Tenemos otros lugares Ahí para lutear Tenemos una cocina Es que claro Lo que hay que hacer Es simplemente Ir avanzando Ir limpiando zombies No nos queda otra Y hay que llegar A la zona De salida Hay que lograr Escapar de aquí Bueno Pero creo que Va a estar complicado Adapta No a Hitler No a Hitler Churchill A Hitler Perdido Ita š